¡Basito! ¡Ahí va! Bien. ¿Salió bien? Sí, no, no, salió, salió bien. Igual por las dudas. Bueno, dale, otra. Otra va, otra mamita. Sí, sí, sí. Este... Va, bueno, yo ahí le digo y después lo llamo. Ok. ¿Y? Ya está, te limpian el expediente, pero me tenés que decir el nombre del jefe y de los socios en la Argentina. No, 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 eso es otro precio. Vale, dale, dale, no me la complique más. De verdad te lo digo. Escúchame, ¿vos sos nuevo en esto? Sí, soy nuevo y lamentablemente para vos me mandaron a mí. O sea, ya está, te limpian el expediente, te dan protección. ¿Qué más querés? ¿Un helicóptero? Está bien, tenés razón. ¡Ay, don't! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué... qué hice? ¿Qué hice? ¿Me estás preguntando? No hice nada. Estoy hablando con el tipo y le tiraron un cuchillo. ¿Qué hice? ¿Lo vieron o no lo vieron? Llamó la ambulancia. Llamó la ambulancia a la policía. Llamó la ambulancia. Simón, soltá eso. ¿Pero qué te dijo? Que viene un rato. ¿Pero cuánto es un rato? No sé lo que es un rato para la mina. ¿Pero cuánto es un rato? Manuel, vino ya. Sí, está acá. ¿La ves? Saludala. No, cuando venga te pido por favor que te controles. Nada más. ¿Sí? No, no pongas la oreja y eso. ¿Sí? Controla la cocina. No, está bien, está bien. Manuel, esto es de verdad. O sea, no te zarpes. No me voy a zarpar. Te pido que te controles. O sea, dejame llevar las cosas a mí. Yo las llevo perfectas. Ahí está. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estoy buscando a Julián? Soy yo. Ah, ¿cómo andás? A mí me llamaron ayer por un problema con mi tarjeta de crédito. Yo, te llamé yo. Yo soy Manuel. Uno de los dueños, él también. Julián, somos amigos. Este, bueno, ustedes festejaron un cumpleaños y sacaron un par de fotos, ¿puede ser? Sí, igual después se arruinó todo por lo que pasó. La verdad es que fue horrible. Yo no entiendo que ustedes no tengan a bien de seguridad acá. Bueno, disculpá. No importa. ¿Qué pasó con mi tarjeta? Ahí va, eso es. Mirá, te voy a ser sincero. Con la tarjeta no pasó nada. El tema es que necesitamos ver esas fotos. ¿Qué? La foto del teléfono. No, pero, 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 no te asustes. Yo no tenía ninguna foto, eso no tengo nada que ver, ¿eh? Escuchame, no te asustes. No, no, yo no tengo nada que ver. No te asustes, que no pasa nada. Escuchalo. El tema es este. Nosotros necesitamos ver las fotos porque pueden ser pruebas para sacar a una persona inocente de la casa. No, pero no entiendes, eso la foto es la borré. ¿Vos querés colaborar? No, no sé las fotos de la borré. No tengo ninguna foto. No tengo ninguna foto. No, 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 no. Eso es un minuto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Devolvíme el teléfono. No, no, no. Es un minuto. Miro que estén las imágenes. Me quiero ir. Me llaman con una mentira. Me quieren ver mis fotos privadas. Me quiero ir. No quiero tener nada que ver. No quiero tener nada que ver. No quiero tener nada que ver. Ya está, no hay nada, ¿ves? Fue simple, ya está. No hay nada. Disculpame, disculpame. ¿Qué me torces el cuello, boludo? Sos un zarpado. Tenés que hacer esas cosas. No hay justicia. Nos meten en quilombo a nosotros. Nos va a pasar algo. ¿Qué? Están buscando abajo. Urgente, porque urgente. Las chicas que sacaron las fotos el otro día del día que pasó lo de Simón. ¿Qué pasó? Nada, dicen que quieren hablar con vos. Bueno, voy abajo. No, para, para, para. Yo quiero ir con vos. No, no, quedate acá. Voy abajo. Quédate acá. Quédate acá. ¿Qué te dije? No, voy abajo. No, yo la verdad es que me asusté. No. Sí. Te pido disculpas una vez más. No les ofrecí tomar nada. No, pero... No, no, de verdad. Yo tuve un impulso que no estuvo bueno. No estuvo bueno. Pero sobre todo después de que me sacaste el celular de la mano cuando te dije que no. Por eso me quiero disculpar. Entendeme que es una situación muy rara. Mi amigo está preso, matar a una persona en un bar. No, no es una cosa que estoy acostumbrado a vivir. Está bien. Lo que pasa es que yo me fui muy preocupada. Mirá, nosotras sacamos un montón de fotos ese día, pero la verdad es que después nos asustamos tanto que las borramos. No sé, no queríamos saber nada con tener que ir a la policía. Y es lógico, es lógico. Nadie quiere estar involucrado en una cosa así. No, bueno, tampoco es por eso. No, bueno, pero yo te entiendo. Perfecto. Igual gracias por venir hasta acá, por darme la posibilidad de escucharlas. Y más está decir, por el momento que pasaron, están invitadas. Cuando quieran pueden venir con su familia, con su novio. Pará, 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 no vinimos a disculparnos nosotras. Ah. Mirá, nosotras borramos las fotos. Yo y las otras chicas las borramos, pero Fabi todavía las tiene acá en su celular. Sí, yo las tengo. La verdad que tengo mucho miedo, pero ella me convenció. Los queremos ayudar y... Fabi, Fabi, no tengas miedo. O sea, yo te voy a ayudar. Te estoy diciendo que de verdad no te va a pasar nada. Necesito esas fotos para poder... Está bien, yo te las voy a dar, pero yo lo único que no quiero es tener problemas con la policía y hablar con la policía. Todo lo contrario. Poneme las imágenes, por favor. Ah, no, esto es perfecto. ¿Sirven para suerte a tu amigo? Vos me estás jodiendo. Esto es perfecto, chicas. Chicas, gracias. De más esta decir que la policía... Olvídate, yo me voy a ocupar porque conozco a... Hola, hola, ¿cómo estás? Justo, ¿sabés quiénes son, no? Las del cumpleaños. Sí, bueno, mirá. Sí, vos cumplís. Ah, esto es perfecto. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.